Buenas noches, saludamos a todos los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo sesenta y ocho noventa y uno para hoy veinticinco de diciembre del año dos mil veintiuno. Saludamos a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y Lotería del Tolima. En este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga el grande, el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente. Para que siga siendo uno de nuestros ganadores, recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es tres, nueve, nueve, cinco. Repito el número treinta y nueve, noventa y cinco, tres, nueve, nueve, cinco. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores.